Gracias nuevamente, Juan Francisco. A ver, el Valle de México está muy preocupado porque tenemos una de las crisis más importantes que hayamos experimentado en materia de abasto de agua. Y ya andan como locos, va a ver de dónde diablos van a sacar. Hablan del Valle de Mesquital. A reserva de que más adelante veamos el escenario global de la Ciudad de México y de la República Mexicana, ¿es una solución la que están tratando? ¿O es así como que ya tráete agua de donde encuentres? Porque este asunto se va a complicar. Bueno, el Valle de Mesquital es uno de los lugares donde naturalmente se ha extraído ya desde hace mucho tiempo agua para la Ciudad de México. Hay líneas de conducción, hay forma de llevar agua y, por supuesto, lo más natural, digamos, es seguir perforando. El problema es que seguimos perforando donde no debemos perforar, donde seguimos extrayendo, donde nos sigue afectando. Entonces, digo, no soluciona el problema de raíz, como lo hemos hablado varias veces. El problema de raíz es que la Ciudad de México está en una zona sobreexplotada. Se le extrae seis veces más a los pozos de lo que se le debería de extraer. Es una zona que se sigue hundiendo. Y esto lleva muchísimo tiempo. El problema es que no podemos darle la vuelta. Primero fue el sistema Kutzamala. Segundo, el macrocircuito, ¿no?, que también se construyó en su momento y que dio una solución para dejar de extraer y abatir los pozos de la Ciudad de México. Y ahorita, pues, vamos a hacer lo mismo. Es hacer otro hoyo para tapar el que tenemos. Híjole. Ahora, ¿es una crisis irreversible? O sea, ¿o hay soluciones? ¿De dónde vas a traer agua? Y dicen por ahí a una prensa, hoy en la mañana, un encapsado que dice que se sigue extrayendo agua, que los particulares siguen extrayendo agua del subsuelo del Valle de México. Así es, así es. Otra vez, el problema está en que el olvido del agua ha sido durante décadas. No solamente en estos sexenios, sino en sexenios anteriores no se le ha dado la vuelta. ¿Desde cuándo empezamos con malas decisiones, aunque no se notaba en ese entonces? Entonces, ¿desde cuándo crees que comienza la crisis del agua por malas decisiones? Mira, alrededor de 1950, cuando empezaron a entubar los ríos. De entrada, por ejemplo, el manejo de las lluvias ha sido el problema de la Ciudad de México, ¿no? Todos los años sufrimos con las lluvias, sufrimos de inundaciones y los ríos fueron entubados. Esto hubiera sido muchísimo más fácil de controlar, de tratar, si no se hubieran entubado los ríos. Pero desde el siglo pasado, desde los años 50, empezaron con la sobreexplotación en la zona sur del Valle de México. Recordemos, el lago Nabor Carrillo, que es lo único que queda del lago de Texcoco, es un lago artificial. Se hizo sobre una batería de pozos donde se sobreextrajo el agua y se creó un, digamos, un recipiente por esa sobreexplotación. Por eso se llama Nabor Carrillo, que fue el ingeniero que creó y que demostró lo que estaba pasando en la Ciudad de México. Entonces, esto lleva más de 90 años. Si llegara la presidenta, digo, estoy por un hecho que voy a ser mujer, la presidenta no es difícil. Y te dijera, a ver, Juan Francisco, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le recomendarías? ¿Cuál sería tu recomendación? Mira, primero, reuso total de las aguas pluviales del Valle de México. Ya no podemos dejar de extraerlo. Ahorita decían, vamos a traer agua de hidalgo. Naturalmente, el agua de drenaje se va para allá de la Ciudad de México. Oye, mucho más fácil captarla, tratarla y utilizarla en el Valle de México. Es captación y reuso de todas las aguas pluviales, aguas de lluvia, que caigan en el Valle de México. Dos, necesitamos reutilizar las aguas residuales. No podemos seguir tirándolas. De entrada son un foco de infección a nivel nacional. Cuando tenemos 100% de las fuentes superficiales contaminadas. Cuando tenemos 60% del agua que nos llega a la casa con algún tipo de contaminación, Eduardo. Entonces, ahí sí tenemos que cambiar. El 100% de las aguas residuales debe ser tratada y debe de haber un plan para abordar ese tema, ¿no? El 100% de las plantas de tratamiento de aguas deben de ser rehabilitadas. Tenemos muchas plantas de tratamiento, pero por falta de mantenimiento, por falta de insumos, están al 10, 20% de su capacidad. No podemos tener ese tipo de infraestructura desaprovechada. Tenemos que aprovecharla al 100% y definitivamente controlar el crecimiento poblacional, digamos, de la capital, porque ha sido un crecimiento descontrolado. A lo mejor nosotros vemos las colonias de la del Valle, de Polanco, que han crecido más o menos ordenado, pero vea toda la periferia de la Ciudad de México y son zonas que han crecido muy desordenadamente y que son las más afectadas. Recordemos en el 2011 cuando se desbordó el río de la compañía. ¿Cuántas personas no fueron afectadas por esa inundación cuando explotó el emisor poniente, no? Miles de familias fueron afectadas por esa mala conducción del drenaje. Entonces, recordemos que esto lleva muchas décadas y que somos también parte de que no tenemos esa conciencia, ¿no? Oye, Juan Francisco, ¿es difícil, es imposible tener un estimado de cuánto hay que invertirle? No. Mira, el Banco Mundial hizo una estimación de que invirtiendo en infraestructura, 87 mil millones de pesos anuales, durante poco más de 20 años, lograríamos revertir la gestión del agua. Pero esto sin contar todos los efectos meteorológicos que están ahorita, que estamos siendo presa de ellos, ¿no? Por ejemplo, ahorita para darle la vuelta, digamos, a la gestión, son 87 mil millones de pesos en infraestructura. En infraestructura. Bueno, porque esa es la siguiente pregunta, tú dices de usar el Valle de México, la zona habitada en el Valle de México, ¿tiene capacidad? O sea, yo no veo infraestructura de recuperación. Así es, apenas empiezan con proyectos de infraestructura de recuperación y captación de agua, los sistemas SCALS, pero apenas, Eduardo, o sea, llevamos 3, 4 años con que apenas empezamos a implementar estos sistemas y de manera muy económica, muy pocos, y necesitamos hacerlos a escala. Y ahora, no solo es captar el agua, también hay que decirlo, hay que tratarla. Pues sí, capto el agua en mi casa, pero no la rehuso, ¿de qué me sirve, no? Entonces, sí tenemos que hacer esos sistemas con el rehuso, vamos, captarla y reutilizarla, ya sea para riego, para lavar el coche, para lavar mi puerta, mi banqueta. Sí, 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 claro. Pero, este, el gobierno, el gobierno sabe esto, ¿por qué no le han metido dinero? Porque son programas que no se ven, definitivamente. 600 mil millones de pesos se han metido en el Tren Maya, cuando durante los primeros 3 años no llegamos ni a los 150 mil millones de pesos. Es paradójico, en los primeros 3 años de gobierno, menos del presupuesto, de la mitad del presupuesto del Tren Maya, ¿no? Son proyectos que no se ven, efectivamente, son proyectos que no tienen un impacto social, pero sí tienen un impacto en la calidad de vida de los mexicanos. O sea, de entrada, la calidad del agua en los últimos 5 años se ha reducido, en las casas se ha reducido un 10%. Estábamos hablando de que hace 5 años teníamos una calidad del 50%, digamos, el 50% de la población recibió agua contaminada. Ahorita llega al 60%. 2.6 millones de personas mueren al año por enfermedades gastrointestinales de mexicanos, ¿no? Y esto ya es un problema de salud pública. Más del 10% de la población muere por enfermedades gastrointestinales, principalmente por consumo de agua contaminada. Entonces, es ahí donde empezamos a ver la realidad, por eso toda la proliferación de estos negocios de rellenadoras, que también con los estudios que hemos hecho, 7 de cada 10 envases presentan algún tipo de contaminación. O sea, ya ni siquiera el agua que compro para tomar está bien, ¿no? Entonces, es un problema ya de salud pública. Lo he dicho muchas veces, es un problema de seguridad nacional, el tema del Kutzamala, de las tomas clandestinas que hay. Ay, qué bueno que tratas ese asunto. A ver, ¿está metido el narco también? Claro, por supuesto. Toda la zona de Abándaro, toda la zona de Michoacán, es zona de cultivos. También ha sido un problema la sobre deforestación que hay en esa zona, que es una zona de captación de agua. Tú vas a los canales que captan el agua y que la llevan a las presas Villavictoria, Valle de Bravo, y están llenas de tomas clandestinas de los agricultores. El problema es que ni son de ellos, es para uso de la Ciudad de México, para captar el agua, y también el narco les pide derecho de piso, como a muchos negociantes, ¿no? Entonces, dice, a ver, si te quieres conectar al agua, me tienes que pagar. Entonces, ya es un problema muy, muy complejo que tenemos que abordar desde muchos aspectos. ¿También se hace ordeña del sistema Kutzamala por parte de los malandros? Sí, claro, por supuesto. Ese es algo que ha llevado décadas y cada vez está peor, porque cuando llega la Comisión Nacional del Agua y quita las tomas, los mismos poblados, los mismos, digamos, malandros, llegan y dicen, a ver, no, yo soy el que manda aquí. Óyeme, aquí hay un orden, hay un Estado de Derecho que tenemos que cumplir, y el agua tiene una prioridad que es para 40 millones de personas que viven en el Valle de México, definitivamente. ¿Qué tenemos que hacer? No vamos a dejar de regar los cultivos, tenemos que tecnificar, tenemos que dejar de usar tanta agua, empezar a aplicar el riego por goteo, diferentes entes, ¿no?, como la Secretaría de Agricultura, como la CONAGUA, tiene que ayudar a esa tecnificación para el mejor uso y poder captar completamente el agua y rescatar las presas que de verdad están a niveles críticos, ¿no? Oye, el Valle de México es hacia la capital, todo el mundo está con los ojos en la capital. ¿Cuántas ciudades en la República estarían cerca o muy cerca o incluso con problemáticas más graves que las que manifiesta el Valle de México? El dato de cuántas ciudades, ¿no?, pero te podría decir, Monterrey es una de las más críticas por la zona desértica en la que se encuentra. Chihuahua, Reynosa, Tamaulipas, Ciudad Victoria, Sonora, todo el estado de Sonora ahorita está viviendo una crisis de sequía muy, muy severa. Los estados de Sonora, Durango, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, están viviendo una situación de sequía severa. Entonces, por supuesto, todo el problema de la captación, todo el problema de la utilización del agua se complica y también de la contaminación, también hay que decirlo. O sea, al no tener afluentes movimientos en el agua, el agua se contamina más, se crece esa contaminación. Juan Francisco, te agradezco muy. No será la última vez, por supuesto, te volveremos a molestar. Eres muy amable por ofrecernos una panorámica que enriquece nuestro entendimiento con respecto a la problemática del agua, no solamente en el Valle de México, sino en el resto del país. Seguiremos preocupados a lo largo de toda esta semana. Ese va a ser el tema recurrente, la problemática del agua en el país. Por lo pronto, muchas gracias. Pronto nos volveremos a ver. Te agradecemos mucho que tengas la gentileza de ayudarnos a entender la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Gracias. Hacemos una pausa.